¿No les da vergüenza el uso que han hecho con el dinero público? ¿No les da vergüenza hacer el ridículo y hacérselo pasar a esta tierra a diario? Porque esta no es una chapuza más, es un chanchullo. Porque este es el último episodio de un auténtico modus operandi en la Junta de Castilla y León, del uso y abuso de los contratos menores bordeando la legalidad para adjudicárselos siempre a amiguetes. Señor vicepresidente de Mañueco, ustedes se han adaptado a la velocidad de rayo a la derechita cobarde y al modus operandi. Ustedes venían a acabar con los chiringuitos y resulta que conocemos que la Fundación Siglo. Resulta que sustituye el Castilla y León es vida. Para cambiarlo y sustituirlo por esta saciedad, señor consejero, atentos a los criterios con los que juzgan la adjudicación. El precio, 20 puntos. Pues no parece que la oferta máxima, con el máximo permitido, sea la más ventajosa. Aceptemos pulpo. Segundo criterio, el eslogan, 30 puntos. Castilla y León, excelente. Usado por la Comunidad de Madrid. Que vale que ustedes se hayan quedado en el una grande y libre, sometidos al madricentrismo, ayusista al que se deben todos ustedes. Tercero, imagen de marca de un banco de vectores gratuitos. No quiero recordar el concierto de la Sierra de la Culebra o los contratos sin IVA a las amiguitas de altos cargos. Aquí no hay paramédicos, aquí no hay para el alquiler, aquí no hay para libros. Eso sí, para los amiguetes, a discreción. Queremos el expediente completo. Saber quién formaba la mesa de adjudicación. La valoración de las puntuaciones. Cómo es posible que fuera la oferta más competitiva. O estaba adjudicada antes de espectar. De explicaciones y aquí no hay ningún otro sitio. Más carposo al gobierno de Mañueco son ustedes, Pepe Gotera y Otilio Chanchullos, a domicilio.